Vamos con más información, señoras y señores. Casi digo. No es por alarmarles. ¡Piro! Fantasma de Maradona es captado en una entrevista en Escocia. No es por nada, pero Maradona siempre metido en donde no le llaman. Siempre queriendo llamar la atención. Siempre queriendo llamar la atención de la prensa, Maradona. Y en esta ocasión, como no podía ser de otra manera y para variar, Maradona volando. En esta ocasión en forma de fantasma, ¿no? En esta ocasión en forma de fantasma. Pero volando. Pero volando, ¿no? Voladote. Y quiere ser el centro de la atención, quiere ser el centro de toda la información, hasta estando muerto. Sí, sí, sí. Continuemos con la nota, por favor, Cholazo. Bueno, los fanáticos afirman haberlo visto en algunos estadios, su presencia. Inclusive en una entrevista exclusiva a un entrenador de fútbol. Se puede ver en el video claramente cómo pasa una sombra. Más adelante vamos a ponerle, vamos a compartir el video para que usted pueda ver. Y la gente afirma que ese es el espíritu de Maradona. ¿Quién más? Me parece increíble que ahora veas una sombra. Yo también voy a... La próxima sombra que veo para mí va a ser Maradona. Ve una sombra a Maradona. O sea, cualquier cosa ya es Maradona. Y después con el tiempo ya no le vamos a decir sombra, ya le vamos a decir Maradona. Oye, hazte para allá que me estás tapando la Maradona. Exacto. Mira, 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 mira. En la playa, alquilemos una Maradonilla. Ahí les voy a poner, ahí les voy a poner. A ver, a ver. Pongan atención. Y es que es el fantasma de Maradona. A ver, ponle. Señoras y señores, es una exclusiva. Exclusiva. A ver. Ya. Ah, clarito. Qué hijos de la... O sea, Dios mío. O sea, es Mar... Lo que sí puedo decir es que es Maradona. Es Maradona, señores, señores. Es Maradona. Ahora, aquí la pregunta es... ¿Es un fantasma? O quizás... Nunca falleció. No lo dude. O sea, ¿sabes qué me parece dudoso? Yo sí pensaría en que nunca falleció Maradona. Si no fuera porque la sombra que se ve atrás... Es Maradona, pero cuando tenía veinticinco años. Sí. Es que, ¿cómo vuelves? O sea, cuando eres fantasma, vuelves en tu mejor momento. No vas a volver en la... O sea, volvió el Maradona del... El Maradona del ochenta y seis es el que pasó por atrás, ¿no? Ajá. No es el Maradona que no podía hablar y que no se le entendía. O que se pasaba media hora así. Me chupó a mi loma. Maradona del ochenta y seis. Qué lindo, ¿no? Qué lindo... Qué bien por Maradona. No, para regresar... Para regresar en forma de fantasma, regresar así. Si no, ¿para qué regresar? Claro. Imagínate los que... Simón Bolívar va a volver en forma de fantasma descompuesto. Va a volver enfermo, viejo, ¿no? No, pues tiene que volver. Tiene que volver sobre su caballo, ¿no? Exacto, ¿no? Sobre su cadáver tiene que volver. Con una bufanda como el Capitán Centella ha subido en su caballo. Tengo un muerto. Tengo que volver, pero sobre mi cadáver. Tengo un muerto. Tengo un muerto.